Estaba saqueando la casa de los vallas cuando... Los de mi barrio se estaban dando en la madre contra los vallas. Decidí iré a ver. Todos se estaban golpeando. No quise intervenir. Vi que eran más de... Nosotros que vallas. No me gusta cuando sé. Pelean porque luego me meten a mí. Pero esta vez no decidí. Pelear. Les ganaron.